Un terremoto no se puede anunciar ni evitar, porque eso no lo hace la naturaleza ni ningún tipo de tecnología. Sería el caso como decir que depende del aparato que utiliza el médico para decir por qué se produce el cáncer. Pero la red social Twitter y otros medios de comunicación por Internet pueden hacer fluir en tiempo real la información necesaria. Es prácticamente el combustible vital que mueve todas las acciones de reconstrucción, todas las acciones de atención, de emergencia y de rescate. Teniendo en cuenta esto, un grupo de 42 voluntarios virtuales realizará la primera simulación virtual de terremoto para conocer el impacto de esta forma de transmisión de datos. El tema del manejo de información se convierte en algo muy complejo, en algo a veces muy inaprensible para las instituciones. Durante el ejercicio del próximo jueves 10 de febrero, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los voluntarios incorporarán las nuevas tecnologías al intercambio de información con los expertos en prevención y atención de desastres. Nuestro aporte con esta simulación es empezar a definir nuevos tipos de herramientas, nuevos tipos de protocolos de información, de tal manera que esta comunicación entre la comunidad y los organismos de respuesta sea mucho más fluida y por lo tanto mucho más eficiente y eficaz. Y por tratarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones puestas al servicio del salvamento de vidas, esta simulación será acompañada por la Brigada Digital del Ministerio TIC. ¡Gracias!